Noelia, Sergio, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, acaba de tomarse un cuarto intermedio, ni siquiera podemos estar seguros que haya terminado de declarar Gil Pérez. Comenzó a declarar aproximadamente a las 13, o sea que habló 50 minutos y no lo vamos a poder ver. El juicio está grabado. Una vez que tengamos sentencia que se espera para mañana a la noche o el jueves, sí demora mucho el jurado en esta determinación, en esta deliberación, sí lo vamos a poder ver cuando termine el juicio, no antes. Pero bueno, fue como la frutita del postre de todo este proceso porque no se sabía si iba a declarar o no. Yo fui compartiendo con ustedes, ustedes también lo tienen en el grupo, lo que fue diciendo Gil Pérez, así que me pueden preguntar o hablar de lo que más nos llamó la atención. Sí les puedo hablar de una expresividad corporal. Gil Pérez es muy alto. Yo no tengo la altura exacta, pero debe ser más de dos metros. Estaba la misma remera roja que lo vimos ingresar. No se ha cambiado en estos días. Ingresó esposado. La jueza pidió que le sacaran las esposas y se quedó con las manos detrás. Le tenían el micrófono y tenía esta posición porque le quedaba muy bajo el micrófono. Hablaba casi ininteligiblemente. No se entendía nada de lo que decía cuando empezó. Y uno puede entender dos cosas. O que realmente tiene un deterioro mental muy grande o que era una estrategia. Y con el transcurso del tiempo comenzó a modular mejor, a tener mejor dicción. Y sí, me llamaron la atención dos momentos que estaba como divagando y el abogado le vuelve a preguntar algo y le dice, lo mira fijo y le dice, ya voy a llegar a ese punto. Como si fuera de la insanía a la cordura en el mismo momento. Nos llamó mucho la atención eso. Y otro que le decía, quiero insistir con esto. O sea, tenía como dos formas de hablar. Lo que dijo es lo que han dicho la gente que le ha hecho pericias. Que en algún momento de su vida dejó de ser una criatura de dos patas y decidió convertirse en gato. Que no puede vivir en el mundo de los humanos. Que este mundo es muy feo. Que vio mucha muerte. Que ama a su madre. Que su madre y su tía no están muertas. Insistió mucho y se quedó como tildado en ese tema. Y el abogado defensor lo quería sacar. Pero él quería seguir hablando de eso. De que cuando él estaba en su casa no aparecieron los cuerpos. Y cuando él los lleva detenido, dice, me llevan detenido un viernes. Y aparecen los cuerpos el sábado. O sea, los cuerpos son plantados. Los cuerpos no son de mi mamá y mi tía. Dice, qué casualidad que ese cuerpo tiene tres tiros con mi arma. Pero yo mi arma la denuncié perdida hacía 15 días. Cosa que no es cierto. Él la denuncia perdida después de que supuestamente él las mató. Pero bueno, él insistiendo con dos cosas. Entendemos que los abogados lo llevan por el lado de que es inimputable. De que es insano. De que es demente. Como dijo Castex. Que habló por Mariano Castex. Este psiquiatra tan reconocido que participó desde Nisman. Están el caso, bueno, Grassi. Casos muy conocidos. Este psiquiatra que lleva 65 años de carrera. Está convencido de que es inimputable. Y dijo una frase durísima. Que esté en el penal o si va al penal es ir contra la ley. La ley de discapacidad mental. Los derechos de una persona con discapacidad. Julián. Pero bueno, eso es lo que se tiene que determinar en este debate. Y es lo más difícil. ¿Es inimputable o no es inimputable? ¿Dónde tiene que cumplir la pena? Preguntarte, consultarte atentamente a todos los que has puesto en el grupo de WhatsApp. Todo lo que has ido contando. ¿Cuál era la cara del jurado y la cara de la gente? Todos los que estaban allí en el lugar mientras hablaba Nicolás Gil Pérez. No los vemos. Recordá que al jurado nunca lo podemos ver. Solamente lo ve la gente que está dentro. Nosotros estamos en una sala de prensa. Entonces, inclusive disponen las cámaras para que no veas a la gente. Pero sí veíamos la cara de los abogados defensores que Maximiliano Legrán hacía como diciendo no, no es por ahí. Porque uno también entiende que si arregló con su cliente de que va a hablar hay algo parecido a una estrategia. O hay una estrategia. Es decir, de esto vamos a hablar. Esta pregunta te voy a hacer. Lo hemos visto en muchas películas. Y esto me vas a responder. Pero como es que Gil Pérez tomaba su propia determinación y Maximiliano Legrán hacía con la cara que me decía no, no es por ahí lo que tenés que decir. Juli, como decías recién. Sí, escucho. Vos decías recién, me gustaría ahondar en esto. Él dijo que su madre y su tía no estaban muertas. ¿Qué dijo de ellas? ¿Dónde dice que están? ¿O qué es lo que él piensa o cree? ¿Qué es lo que esbozó al respecto? Si entendí bien, porque ya te digo, es como una letanía, como que musita y la puedo imitarlo. Pero primero que tiene un tono un poco francés, entonces es como, bueno, parece... Sí, por supuesto. Es muy difícil entenderlo. Pero decía que yo no entendí si él cree o si de alguna forma dijo que su madre le dice y su tía que están en un lugar oscuro, que están encerradas, que no pueden salir y que él tiene esa comunicación con ellas. Pero dice que no están muertas y que esos dos cuerpos no son su madre y su tía y que lo plantaron cuando a él lo llevan detenido. Eso es lo que dijo. ¿El único diálogo que había era entre el doctor Legrán y Nicolás Gil Pérez o alguien más pudo intervenir? No, tal cual, tal cual. Quiso la doctora Guajardo, que es la jueza que está llevando delante del juicio, preguntó si alguien más podía preguntar y Maximiliano Legrán dijo que no, que solo iba a responder preguntas de él. Bien. Julián, ¿cómo sigue esto? Cuando termina la declaración de Gil Pérez, que no sabemos si va a continuar ahora después del cuarto intermedio, ¿qué viene después? Bien. Termina de declarar Gil Pérez. Como vos decís, no sabemos si va a hablar o no. Puede demorar una hora, puede demorar dos, porque él tiene el derecho de hablar lo que quiera. Y se termina en el día de hoy. Y mañana comienza temprano a las nueve con los alegatos, donde la querella y la defensa exponen sus argumentos y van a pedir, todavía no sabemos bien lo que van a pedir o cuáles van a ser las formas que tiene que votar el jurado. Primero, entonces, son los alegatos de las dos partes, de las tres partes, en realidad. Ministerio Público Fiscal, que es Claudia Ríos y Alejandro Buso. La querella, que es un abogado público que pone la familia de las muertas, de la mamá y de la tía. Y la defensa. Cada uno hace sus argumentos. Y ahí la jueza lo que hace es, le da todas las instrucciones al jurado de lo que tiene que decidir. Porque no es solamente culpable o no culpable. Puede ser, por ejemplo, culpable, puede ser imputable o no imputable. Puede ser culpable con circunstancias extraordinarias de atenuación, que es su grado de deterioro mental, de acuerdo a lo que la jueza determina. Y eso también las partes tienen injerencia y entre todos consensuar. Entonces, puede ser varias alternativas que los jurados tienen que decidir. Lo hemos estado hablando toda la mañana con los periodistas y con la gente del Poder Judicial, que entiende mucho más que nosotros, y nos dicen, es complejísimo. Porque ni siquiera los psiquiatras se ponen de acuerdo si Gil Pereja es imputable o no. Imagínense qué difícil para una persona. Hay mecánicos, docentes, nosotros mismos periodistas, que no somos legos en la materia. Y vos decís, bueno, yo le digo lo que me pasa, que Sofía lo ha estado cubriendo y creo que le ha pasado lo mismo. Escuchás a la defensa, escuchás a Castex, que es una persona que tiene 65 años de trayectoria, y dice, por esto, por esto y por esto, no es imputable, es un enfermo mental, no tiene que estar en el penal, tiene que estar en el saucio. Y uno dice, sí, tiene sentido. Y escuchan a la querella o escuchan al Ministerio Público Fiscal y explican cómo Gil Pérez tuvo un manejo de la realidad muy lúcido, cuando mató, cuando denuncia el arma, que le roban el arma, que después, dos días después, va a usar para matar a su madre. O sea, ahí hay una inteligencia y un aquí y ahora, un manejo de la realidad que diría que no tiene un brote psicótico, pero también dice, bueno, pero podés estar en un brote, que lo explicaba Castex, podés creerte gato, pero cuando te manejas en el mundo de los humanos, te manejas bien, que eso lo dijo Gil Pérez y nos parece parte de la estrategia que decía, yo soy un gato, pero cuando estoy en el puedo ser humano por un tiempo, puedo actuar de persona, decía él. Puedo actuar de persona un tiempo y después, cuando vuelvo a mi casa, me transformo en gato, juego en la tierra, como en el piso y soy el gato que quiero ser y que decidí transformarme hace tiempo. Para cerrar, chicos, realmente es complejísimo el trabajo de este jurado. No se han puesto de acuerdo ni siquiera entre los distintos peritos, porque dicen, puede haber tenido responsabilidad en su acto, puede haber tenido conciencia de lo que hizo, pero después tiene un deterioro mental que necesita que lo traten como un enfermo mental. Entonces necesita condiciones de alojamiento y de detención especiales, porque lo que viene para su mente va a ser peor que lo que ya vivió en el tiempo y cómo se puede deteriorar. Pero a su vez, y con esto cierro, hay que ver que el SAUCE, por ejemplo, que es el hospital neuropsiquiátrico para casos como Gil Pérez, tenga las condiciones de la seguridad de detención, porque todos coinciden en que él es muy peligroso para sí y para los demás. Ya mató, se puede matar o puede volver a matar, porque además no lo han visto en contexto con las demás personas, o sí lo han visto, pero recordémoslo, es una persona muy grande. Julián. Es muy alta, está muy flaco, está muy deteriorado, pero sigue siendo una persona realmente grande que con su cuerpo realmente puede hacer mucho daño en poco tiempo a una persona. Juli, tiene un porte muy importante, y lo hemos visto incluso en las imágenes cuando las personas de las fuerzas de seguridad lo custodian, es hasta más alto que los policías que van a su alrededor. Pero quería centrarme en esto último que estás diciendo, porque me hace acordar mucho a lo que hablamos la semana pasada con el psiquiatra Mariano Castex, que ofreció una entrevista y lo pudimos entrevistar en la edición central con Sofía, y él un poco al final de la entrevista planteaba esta dicotomía. Si es imputable y lo declaran culpable, va a un penal. ¿Con qué coherencia después se le podría aplicar un tratamiento, si determinaste que es una persona imputable y por lo tanto no estaría enferma? La otra cuestión es, bueno, no es imputable, está enfermo psiquiátricamente, va a un centro psiquiátrico, si se quiere el SAUCE o cualquier otro, el que se determine, está ese lugar justamente preparado para tal vez cuidar de una persona con estas características, como vos lo decías, con ese porte, con esa capacidad de agredir, porque ya está visto que la tiene, es una situación bastante compleja la que tiene por delante el jurado. Alejandro Buso, el jefe fiscal, habló de lo que vos dijiste primero, él puede ir a un penal porque lo consideran sano para afrontar un juicio, por ejemplo, no lo consideran insano, si no, no habría habido juicio. Él puede afrontar el juicio, puede recibir la condena, y en el penal él ya está recibiendo tratamiento, él toma remedios antipsicóticos, él va y vuelve del SAUCE, él tiene tratamiento psiquiátrico, o sea, es lo que explicaba Buso esta mañana. Puede tener la seguridad del penal que necesita una persona de su peligrosidad y puede recibir el tratamiento. Por otro lado, Castex y otras voces dicen, no, al ser un discapacitado, al encuadrarse en la ley de discapacidad, tienen varios derechos para los discapacitados, entre los cuales necesita estar internado en un instituto psiquiátrico, que acá en Mendoza es el SAUCE, no hay otro. Pero Pérez, en este momento, en este juicio, sus posibilidades son el penal o el SAUCE. Nunca se habló de libertad para Pérez, porque hasta la defensa reconoce que es peligroso para sí y para los demás. O sea, que Pérez salga caminando de este juicio y se vaya a su casa a vivir con sus patos, esa posibilidad no existe. Para Pérez es... No, no existe, no se planteó nunca. Es el penal o el SAUCE, no hay otra posibilidad para Pérez. Excelente trabajo, excelente cobertura, quedamos en línea abierta, tenés prioridad por cualquier novedad, a ver si se termina el cuarto intermedio y vuelve a declarar o cómo sigue la audiencia. Abrazo grande. Abrazo chicos, hasta luego. Muy amable. La verdad que lo estaba escuchando a Julián y es... No podemos salir de...